Y no creas que caeré en manos de iguales a ti A mi no te compares, de todo en mi dice ve por ella Nosotras dos no te vamos a seguir Deja tus juguetitos ya y ven a mi Vamos solo tu y yo, vamos una contra vos Vamos trata de golpearme si es que puedes No ves que mi relación es muy estable Puedo ver que ahora nuestra forma unida De seguro es por tu soltería Y no destruirás lo que tenemos Pues juntos por siempre así estaremos Si es que nos separan otra vez volveremos Y una pierna más que tú seremos Es porque soy hecha de amor Amor